Desde que ya no está, la noche está callada Las estrellas perdieron el brillo que se fue con su mirada Pero que te cuento a ti, me conoces demasiado Tu silencio da a entender que no volverá a mi lado Dime quién le robó su cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres su cama o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablo fui perdiendo su querer Soledad, otra vez me enamoré y me equivoqué Tú que sueles visitarla, dile que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad Dime quién le robó su cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres su cama o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablo fui perdiendo su querer Soledad Otra vez me enamoré y me equivoqué Tú que sueles visitarla, dile que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad 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 Gracias.